Best ASMR ever. Le recomendamos que, a partir de este momento, se coloque audífonos para poder disfrutar de la experiencia completa. Hola, bienvenido a esta sesión 8D de masajes relajantes. Para que funcione, quiero que te pongas esto en la cabeza. Es una máquina que nos va a ayudar a que la experiencia sea completa. ¿Funciona? Parece que sí. Perfecto. Te queda bien. Vamos a probarla, ¿sí? ¿Me oyes por aquí? ¿Y ahora me oyes por aquí? Perfecto. Ahora déjame prepararme a mí. Te cuento que los masajes relajantes se han creado para mejorar el bienestar de una persona. Y esto a través de la producción de endorfinas en el cuerpo. Digamos que son unas hormonas encargadas de hacernos sentir bien. ¿Eso que vas sintiendo cuando te hacen estos masajes? Empezamos, ¿sí? ¿Me escuchas por aquí? Ok. Quiero que te dejes llevar y te pongas lo mas cómodo posible. Voy a explicarte de que va esto mientras comienzo. De hecho, esto es parte de la terapia. Lo que vamos a hacer es tratar manualmente aquellas partes del cuerpo que puedan presentar alguna dolencia o estén sensibles. Vamos a mejorar ese dolor, reduciendo la tensión muscular, eliminarla. Voy a mejorar el circulamiento sanguíneo linfático. Y luego, vamos a aliviar el estrés, la ansiedad y las tensiones del día. Pero no solo será con las manos y dirigido a tu cuerpo esta vez. Sino también a tu mente. Vamos a jugar con ella un poco y masajearla con sensaciones. Vamos a llegar al estado mental de relajación. Vamos a movernos un poco por aquí. Seguiremos por esta zona y poco a poco pasaremos desde aquí hasta esta otra zona. Me encanta sentir como te gusta. ¿Quieres que le suba el nivel? Mis indicadores me muestran que está dando resultado. Y como ya te dije, esto es solo la primera vez que lo hago. Ahora, vamos a seguir por tu rostro. Sobar lentamente tus mejillas. Muy, muy suavemente. Subir por tus ojos cerrados. Centrar toda la atención en tu frente. Y volver a bajar nuevamente por los costados de tu cara. La cien. Tus orejas. Esta de aquí. Y también esta de aquí. Bajar nuevamente por el cuello. Y masajearla con este movimiento circular. Vamos muy bien. Por cómo estás, puedo adivinar que está funcionando. Qué gusto me da poder ayudarte. Qué increíble. Nuevamente vamos por aquí, por este lado. Y ahora vamos por este otro lado. No me cansaría de hacerte sentir bien. Y ya casi estamos. Estoy muy contento de que hayas venido. Ha sido una prueba rápida. Pero quiero que tú me digas qué te pareció. Seguiré haciendo ajustes, lo prometo. Para mí es importante que tú te sientas muy, muy bien. Ahora, quédate ahí un momento. Vamos a terminar la sesión con una pequeña prueba. Esto es para desconectar los transmisores cerebrales. Perfecto. Funciona. Y listo. Hemos terminado por hoy. Vuelve pronto, ¿sí? Te ayudo a sacarte esto. Vuelve pronto y dime en los comentarios si te gustó la experiencia. Prometo mejorar y tú me ayudarás mucho diciéndome qué te pareció. Cuídate. Nos vemos a la siguiente. Espera, no te vayas aún. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así podrás enterarte de todo el contenido que tenemos preparado para ti. Espera, no te vayas aún.